Bueno, ¿y cómo se perfila el panorama internacional? Les contamos que, como es costumbre, Estados Unidos anunció que va a votar en contra de esa resolución. Reino Unido anunció que se va a abstener, mientras que Francia y España están respaldando abiertamente a Palestina. Nuestra posición en este asunto es conocida. Nosotros siempre hemos manifestado nuestro compromiso con la solución de dos estados. Y vamos a seguir haciendo todo cuanto esté en nuestras manos para que esto sea así. Queremos una solución negociada, justa, global y duradera. Y dos estados que convivan en paz, en seguridad y en prosperidad.